Dime algo. Puedes ir a donde quieras. A otra línea temporal. A otro universo. ¿Por qué quieres quedarte y luchar para salvar este? Porque en este mi mamá vive. No volveré a perderla. El tiempo tiene un patrón. Que no puede evitar revivir. Hay personas en mundos diferentes. Que se atraen como imanes. Es mi cara. Me robaste la cara. Si viajaras al pasar. ¿Enhoras cuáles serían las consecuencias? Bruce, podría arreglar las cosas. También podrías destruir todo. No puede estar pasando esto. Destruí el universo por completo. So... Te estábamos esperando. He creado un mundo sin metahumanos. Y ahora no hay quien lo defienda. ¿Hago de ayuda? ¿Qué? ¿Tú eres? ¿Tú eres? Sí. Soy Batman. ¿Y si no puedo deshacer lo que hice? ¿Y si no puedo regresar? Tal vez no haya futuro. ¿Cuál es el plan? Batman, ¿qué hacemos? Entendremos no morir. Ese no es Clark. Me llamo Kara. Yo soy Barry. Barry, ¿qué estás haciendo? Nuestros hijos querrán ver esto. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimari. Un superhéroe mexicano. El cubo de ch slaper. El cubo de chino. José Carlos B Viv��. No. 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 Prado. El cubo de chino. No. Assim. No. card. No. Gracias.